Finales de 2021 y la puerta de 2022 llega Diverso. ¿Qué es Diverso? Diverso es una necesidad vital de mostrar ahí una paleta de colores que me definen un poco como ser humano, como artista. Es decir, soy un tío que ama el planeta entero con toda su diversidad, con todo su colorido y sobre todo en lo musical. Y Diverso también es un abrazo. Esos abrazos que nos han robado, es un viaje, son muchos viajes también que nos robaron los viajes. Y la música tiene ese poder. Es un disco que abraza, que junta culturas, que viaja y que muestra a la mayoría de los migueles que habitan en mí. Seguramente hay más, pero ya los iré descubriendo más adelante. Pero de momento esto es lo que soy. Así me muestro con libertad, sin miedo, sin prejuicios. Y lanzando un poco al mundo un mensaje de apertura también a todos los niveles. El ser humano es quizás el mayor enemigo del planeta. Sin duda. Sin duda, el peor enemigo de nosotros, de la humanidad, somos la propia humanidad. Está claro. No tenemos esa conciencia. O sea, el milagro de tener la conciencia se está perdiendo. Se está perdiendo en cuanto a dar valor a lo que realmente tiene en esta sociedad. Las diferencias están ahí para discutirlas, pero no para enfrentarnos y llevarnos a la violencia, a radicalizarnos, a etiquetarnos, a imponernos. Creo que el ser humano, cada uno tiene el atractivo de ser diferente. Y que en lo diferente está el atractivo también. Es que el comportamiento del ser humano a lo largo de los años y a lo largo de los siglos ha llegado un momento en el que haya un volta de erupción, el cambio climático, Filomena. Todo esto, realmente, ese cambio climático lo está provocando el propio ser humano, que es el que está destruyendo el propio planeta. Sí, sin duda, el que está destruyendo el planeta no son los ciervos, ni son los delfines, ni son las ballenas. Somos los seres humanos. Pero, sobre todo, son los mandatarios del mundo los que tienen el poder de cambiar esto. El ser humano puede tomar conciencia y hacer lo que esté en su mano. ¿Sabes? Reciclamos y todo ese tipo de cuestiones. Pero, donde está la mayor contaminación y el mayor desastre, lo tienen que corregir los mandatarios del mundo. Se hacen cumbres para que eso se mejore, pero no lo hacen. Entonces, a los seres humanos así de a pie, nos toca un poco seguir alzando la voz. Yo la hago desde el amor. He tomado prestado un tema de Jomá Néstor Maravilloso, que me ha hecho una nueva traducción al castellano. Y con la voz de un niño, de mi niño, que se hace esas preguntas, ¿no? Porque son los que van a heredar este milagroso y maravilloso planeta que es la Tierra. Es un homenaje, un homenaje a través de tu voz, a través de las letras, de grandes autores y también, sobre todo, viajando. Has viajado muchísimo para componer este nuevo disco. Has estado con grandes intérpretes, con grandes autores. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje y ese reencuentro con algunas personas que en estos momentos se han convertido prácticamente imprescindibles en tu vida para Diver Show. Sí. Bueno, todo ese viaje, esos viajes que he necesitado y que al final lo he tenido que hacer en su mayoría de forma virtual o a la distancia, que las tecnologías realmente nos han permitido esas cuestiones. Al final hemos puesto en funcionamiento a mariachis que estaban grabando en México, a músicos que estaban grabando en Los Ángeles, a la orquesta del tango que estaban grabando en Buenos Aires, los flamencos en Jerez, pero he tenido unos capitanes maravillosos, desde Alejandro Carballo, que es un mexicano maravilloso, un músico automonista, director de orquesta, o sea, es un multiorquesta, ¿no? Y que sigue todavía al servicio, bueno, a la dirección de la banda de Luis Miguel. Alain Pérez, que es un artista también que admiro muchísimo, que ha coincidido que Los Astros hicieran que estuviese aquí en España, igual que Omar Aportuondo, igual que Josep Ross, que es otro artista cubano de audiovisual, que me ha encantado tenerlo también por aquí, porque yo ya he mirado mucho su trabajo. Y luego, bueno, Jesús Guerrero, Paquito González, mi maestro Margot, de toda la vida, han pilotado y han manejado este barco ahí con una conciencia de que hay que tirar para adelante con la música para seguir haciendo lo que más nos gusta y lo que más, para lo que estamos hechos en realidad, que es para estar en un escenario, para estar abrazándonos a través de la música, ¿no? A través de las diferentes culturas, de los diferentes colores que nos ofrece la diosa, que es la música, ¿no? Diferentes culturas, diferentes lenguas, y está el gran maestro Ayua Manuel. ¿Cómo ha sido? Bueno, Joel Manuel Serrata ha estado muy comprometido y a mí realmente me maravilló su generosidad, porque yo le hice un poco el aviso de que tenía la intención de grabar Para, ¿no? Que es uno de sus temas más bellos, más comprometidos, y que cuando él hacía en Latinoamérica traducía al castellano en una previa que hacía, ¿no? De recitada, ¿no? Y yo esa parte en castellano, yo quería lanzarla al mundo entero, no solamente para Cataluña. Entonces le dije que él iba a cantar con esa traducción que él había hecho, pero no encajaba a la hora de cantar. Él la había pensado en catalán, estaba compuesta en catalán, y hizo otra composición. Dice, déjame que no traduzca literal, déjame que yo haga otra canción, que sea padre, pero que sea una nueva composición. Se vino al estudio, escuchó el tema, tomó unos apuntes, se fue a Menorca, me volvió a escribir, volvió a retocar cosas. Y esa implicación a mí me ha emocionado muchísimo, siendo el artista que es, ¿no? Una vez más. Viaje por el mundo. Viaje por el mundo. Siempre mirando el presente en un universo en el que también me imagino que a veces en ese universo habrás hecho algún viaje al pasado. Y de ese viaje al pasado me gustaría saber qué queda de ese niño que estuvo en el cante de las nenas. Lo que queda de ese niño que estuvo en el cante de las nenas es la vocación desmesurada, la vocación desmedida. Esa pasión que siento por cantar, ¿no? Por estar en el flamenco. Por el flamenco, por estar en el escenario. ¿Y lo has perdido a lo largo de estas nenas es? Sí, desde luego. Tablaos. Desde luego, los tablaos, los compañeros de la profesión que tanto han sufrido en esta pandemia, ¿no? Los compañeros del mundo del flamenco, del baile, del toque y del cante. Y ahora me he perdido. Pues no te pierdas, porque vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar de los grandes iconos de la cultura. Y también de este disco que no solamente está ya a la venta, sino que también con este disco vas a recorrer América, vas a recorrer Latinoamérica, Estados Unidos. Sí. ¿Cómo te estás preparando para este 2022? Bueno, con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucha fe en que todo esto vuelva al lugar en el que nos quedamos, ¿no? Volver a viajar sin miedos, sin ataduras, sin restricciones, ¿no? Sí, con cuidado y con otra conciencia, porque yo creo que el ser humano tiene que tener la inteligencia de aprender, ¿no? De tomar lección de las cuestiones feas que nos pasan. Pero yo quiero volver a esa libertad, a esos viajes, a perseguir un poco mi sueño, que es cantar fuera de mis fronteras, que lo he hecho toda la vida, pero con mucha más asiduidad, ¿no? Ese era mi sueño. Estaba a punto de hacerlo cuando ocurrió todo esto, así que es un poco un alto de rebeldía este disco también, porque dije, no voy a ir físicamente, pero sí voy a ir con la música, ¿no? A través de Alex Carvalho, a través de Alain, a través de Mara Portuondo, a través de Ariel Arditt, a través de Leo Minax. Voy a viajar por el mundo, aunque sea con unos cascos puestos, ¿sabes? Y a través de las sensaciones que te produce la música. Pero ahora sí, se va a hacer realidad y vamos a ir a Nueva York, estamos las noches en Nueva York, vamos a estar en Miami, vamos a estar en Puerto Rico, es posible que vayamos a Santo Domingo, a Los Ángeles, vamos a Bruselas también, México, por supuesto. De los ojos cuando... México, estuvimos hace muy poquito. ...que vas a ir a México. Sí. Un viaje en el que vamos a escuchar tangos, trineros, boleros, bolerías, rancheras. Sí. Y vamos a escuchar, sobre todo, arte y te vuelves a convertir una vez más en el icono cultural de este país. ¿Qué responsabilidad tiene cuando hablamos de icono cultural, hablamos de Miguel Poveda y hablamos de la voz que representa a España en el mundo? Guau, yo no me reconozco nada en todo lo que me dicen, me halaga, me halaga y te lo agradezco infinito. Pero, hombre, sí me siento parte de la cultura de este país, ¿no? Ya son 33 años de carrera, yo creo que algo, algún puestecillo me he ganado por ahí. Sí, pero creo que este país es un país también de diversidad, de contrastes, de colores. Y lo único que hay es que lanzar un mensaje, que yo lo lanzo con este tema diverso, es a toda esa gente que tiene talento que lo saque, que lo aflore, que no lo esconda por miedo, porque ahora con lo feroz que están las críticas de las redes y todo eso, paraliza a mucha gente y les genera miedo, inseguridad. Yo creo que nada de eso, el que tiene un talento tiene que sacarlo fuera, como dice el tema, o sea, lánzalo al mundo, luego ya el mundo te dirá, o te llevará o te dirá, pues mira, no es tanto el talento tuyo, pero de momento aflóralo y sácalo y compártelo con el mundo. Es un don que te ha dado el universo y tienes un poco la obligación de compartirlo con el mundo. ¿Nos faltan iconos para que salveis el mundo y nos sobran políticos para que dejen de destruirlos? No, nos sobran políticos, faltan políticos. Eso es que no hay. ¿Sabes lo que te quiero decir? Faltan políticos vocacionales, comprometidos realmente, no con el poder, ni no con defender una idea, aún no siendo su idea, pero por llevar la contraria al enfrente. Faltan políticos de empatía y de compromiso social real. Los hay, los habrá en todas las profesiones, igual que a mí no me gusta señalar a ningún sector, porque un político, una mujer política tiene hijos también y no quiero que... Son seres humanos. Son seres humanos, no, pero creo que parezca... El político es un ser depravado y maligno y villano, no, no, no es esa la cuestión. Pero, hombre, tienen, pero sí es verdad que la sociedad tiene que exigirles un compromiso mucho más real. O sea, y muchas más verdades, ¿no? Y con todo lo que las dificultades que lleva a ser político, lo entiendo y empatizo, pero, hostia, el nivel no hay que bajarlo. Las verdades son las que se cantan en diverso. Verdad siempre es tu verdad. Y verdad es lo que se ve siempre en aquellos escenarios donde pisa Miguel Povera. Pronto también te vamos a ver en el Teatro Real, de nuevo. Te vamos a ver en el Cartuja Center. En el Palacio de la Ópera de Coruña. En San Córdoba, Maravillosa, Granada, Barcelona, Gijón. Y en el mundo entero. ¿Diverso? ¿Es tu diverso? Diverso es mi diverso. Yo creo que a día de hoy es un poco mi mejor disco, creo, con el de Federico. Que para mí ese ya no es un disco, es una experiencia espiritual tan indescriptible que me la guardo para el resto de mis días y para la eternidad. Pero si hablamos de disco, yo creo que este es el que más me define. Porque al final soy muchas más cosas. Podría hacer un disco de flamenco tradicional y soy cantaor, pero no estaría completo. Podría hacer un disco de otras músicas, de poesía, pero no estaría completo. Y yo creo que aquí no es que esté completo, pero sí está mucho más diverso, mucho más variado. Diverso llegará a todos los corazones, a todos los escenarios, a todas las casas. Y tú, con tu voz, seguirás no solamente siendo el mayor representante de la cultura de este país, sino también con ese granito de arena maravilloso que pones para salvar el planeta. Sí. Gracias, Miguel. No, gracias a vosotros, Ángel. De corazón, gracias. 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 Gracias.